Música Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí una vez más, aquí con esta sub servidora Rachel. En esta ocasión, detrás de la pantallita, para traerles una receta nueva para ustedes. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de recibir a todos mis suscriptores nuevos que se han suscrito en este día, en el día de ayer, en toda esta semana. Bienvenidos sean todos y reciban un abrazo caluroso de esta sub servidora. Si les gusta el video, mis amores, a todos en general, denle ese botoncito del dedito hacia arriba, que eso indica que les gustó el video. Muy agradecida con ustedes por cada uno de ustedes, cada vez que digan que me guste el video Rachel, gracias, muy agradecida. La cajita de comentarios está disponible y abierta para ustedes, saben que estoy aquí para recibir sus comentarios y responder sus preguntas. Y los nuevos que están en el canal que no se han suscrito, les invito humildemente a que lo hagan, para que sean parte de esta hermosa familia cibernética. Así que gracias por estar aquí mis amores, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy otra vez. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Una receta sencilla como todas las demás. Saben que yo trato de que sean más sencillas que complicadas para que ustedes puedan incursionarlas en su cocina y hacerlas rapidito para su familia y para ustedes también. ¿Qué tenemos hoy? Este pollito súper cremosito, delicioso, con el toque importante de el tomate. Muy importante el tomate porque es el invitado especial en esta receta. ¿Qué tenemos aquí? Rapidito. Tenemos aquí tres piezas de pollo, aquí tenemos dos caderas y un muslito. Tenemos aquí unos trocitos de cebolla que yo piqué en pedacitos. Eso es un cuarto de cebolla, la cantidad que hay ahí. Tenemos aquí la mitad de un tomate. Tenemos aquí una cucharadita, perdón, una cucharada de sofrito. Saben que es muy importante el sofrito para mí. Está siempre en la cajita de descripción. Yo le dejo siempre el link del sofrito para que ustedes puedan ir a ver cómo yo hago mi sofrito. Tenemos aquí orégano, polvo de ajo, importante, media crema, paprika y tenemos aquí atrás nuestra amiga la mantequilla. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos diferentes tipos de envases para cocinar, de envases, de recipientes más bien. Porque vamos a necesitar dos para componer dos procesos diferentes que son muy fáciles de hacer para esta receta. Así que mis amores, sin más preámbulos, vamos a ir al ladito de acá, a mi estufa, a que comencemos a componer nuestra maravillosa esquesita y cremosita receta. Así que sin más preámbulos, vamos acá. ¿Qué mis amores? Ahora ya estamos aquí en la estufa. Vamos a prender nuestro fuego a temperatura alta para que comience a calentar rapidito. Y lo primero que vamos a hacer es la mantequilla. Lo primero que vamos a echar en esta receta es la mantequilla porque ahí es que vamos a cocinar nuestras piecitas de pollo. Vamos a echar la mantequilla. Déjenme dejar una cucharita rapidito por aquí. Ok, de estas cucharadas soperas vamos a echarle tres cucharadas. Una, muy bien, una, van a equivaler exactamente a tres cucharadas. Tres o un poquito más. Alrededor de tres cucharadas de estas soperas que les mostré ahora. Vamos a esperar que se derrita un poquito. Por eso es que tiene que estar a fuego alto para que se comience a derretir rapidito. Usted ayuda en el proceso. Como siempre les digo. Mientras eso se va derritiendo por ahí, vamos a buscar nuestras piecitas de pollo. Las ponemos aquí al ladito porque las vamos a enseguida a poner dentro del sartén tan pronto se derrita. Y vamos a buscar también nuestro sofrito. Recuerden que aquí hay una cucharada de sofrito y lo vamos a poner ahí. Pero vamos a esperar que se derrita bien la mantequilla. Ya una vez que usted vea que la mantequilla se va derritiendo, usted baja su fuego a fuego bajo, mediano. ¿Lo ve? Ya aquí vamos a bajar los fuegos bajo, mediano. Porque usted no quiere que se le seque la mantequilla para nada. Ahí es que vamos a cocinar nuestro pollo. Este pollo está previamente lavado, previamente sazonado. Usted utiliza el sazón que ustedes quieran. Hay personas que solamente le echan sal y pimienta, lo pueden hacer. Yo le he hecho mis sazones. Ustedes han visto como ya dobo mis carnes. Y los que no lo han visto pueden ir a los demás videos que tengo. Que les muestro como ya dobo las carnes. Ok, echamos nuestra cucharada de sofrito. Y bajamos fuego bajito. Y ahora vamos a poner nuestras piezas de pollo hacia abajo. No tienen piel. No tienen piel arriba, abajo tal vez tenga un poquito, pero eso está bien. Las vamos a poner así hacia abajo. Y ahí las van a dejar. Fuego bajito. Perdón, fuego bajo. Y vamos a tapar nuestras piezas de pollo. Esto va a quedarse aquí, tal vez un aproximado, mis amores, de unos, tal vez, tal vez, unos 30 minutos. 30 minutos dándole vueltitas para acá y para allá. Y mientras eso pasa, en otro recipiente nosotros vamos a comenzar a componer. Luego que hayan pasado ya esos, de los 30 minutos, vamos a esperar que pasen 20 minutos, 25 minutos, para componer la otra parte del proceso que es con los demás ingredientes que les mostré. Así que, mientras tanto, vamos a dejar nuestro pollo a fuego bajo, mediano, a esa temperatura, en esos 30 minutos en su totalidad. Y, mientras esos 30 minutos van pasando, vuelvo y resumo. 15 minutos, ya cuando estén aquí de 15 a 20 minutos, vamos a componer el otro proceso que es la cremita que vamos a hacer. Así que, vamos a dejarlos ahí y regresamos. Ok, mis amores, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya estoy precalentando. Nuestros pollos están acá y están, ya casi, ya casi. Pero vamos a este proceso que es importante. ¿Qué vamos a hacer primero? Nuestra media crema. Vamos a moverla, muy bien, porque usted sabe que eso viene como con unos grumitos. Vamos a abrirla, rapidito aquí. Vamos a abrirlo hasta media crema. Esperese. Ok. Usted ve que eso viene bien espesito. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una tacita por aquí. De medida. Vamos a comenzar midiendo un tercio de taza. ¿Lo ven? De la media crema. Vamos a echar un tercio de taza. Mmm, mmm. Mmm. Ay, qué rico. Vamos a echar nuestro tercio de taza. Y a este momento vamos a bajar. Estaba en temperatura alta, la voy a bajar a temperatura mediana. Ok. Inmediatamente ahí vamos a echar la cebolla. Vamos a echar nuestra cebollita ahí. Vamos a mover con una espatulita que tenga yo por aquí. Vamos a mover cualquier cosita que ustedes tengan para que mueva. Y eso se añada. No guarde la otra parte de la crema que la vamos a usar. Esto es solamente para que vaya cogiendo tonalidad la cebolla. Y no queremos echarla desde el principio para que no se nos seque rápido. Ok. Ya estaba en temperatura alta porque se estaba precalentando. Ahora va a temperatura bajita, mediana, bajo, mediana. Ya vamos a echar el restante de los ingredientes. La paprika. Voy a abrirla, quitarle esta partecita por aquí. ¿Y cuánto de paprika? Media cucharadita de paprika. La paprika es muy importante en esta receta. Y le da un toquecito muy, muy divino también. Media cucharadita de paprika. Voy a bajar un poco más. Media cucharadita de paprika. Déjenme taparla por aquí porque la paprika mancha. Si uno la conecta con la tela o la ropa, mancha. Ahora vamos a nuestro polvito de ajo. ¿Usted ve? Cuando usted vea que está haciendo eso, lo pone en temperatura bajita. Para que no se le vaya a secar. ¿Y cuánto del polvito de ajo? Vamos a utilizar dos cucharaditas también. Dos media cucharaditas. Esto es media, ok. Dos media cucharaditas del polvito de ajo. Uno. Esto le da un toquecito. Delicioso. Junto con la paprika y el orégano. Ustedes no saben. Ya verán cuando lo prueben. Ok. Y. Vamos ahora a nuestro orégano. Que el orégano. Ya ustedes van a ver la cantidad. No es tanto. Para los que no les gusta el orégano, no tienen que echarle orégano. ¿Sabes? Es un cuarto de cucharadita de orégano. Un cuartito lleno. El que no le guste el orégano, no se lo tiene que echar. Princesas y amigos. Ok. Eso es opcional. Pero le da un buen toquecito. A mí me gusta. El saborcito que le da es. Divino. Ok. Inculsiona todo a fuego bajito. Ahora. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Vamos a picar los tomates. Los voy a picar aquí rapidito. Ustedes van a ver el tamaño ahora. Déjenme picarlo rapidito aquí. Los voy a picar en una ruedita. Les voy a mostrar. Ustedes van a ver. Ustedes van a ver ahora. Ok. Ok. Los voy a picar en una ruedita. Voy a picarlo por aquí. Ok. El tomate. Esta es una rueda completa. Lo va a picar en dos mitades. La va a echar ahí. Ese medio tomate que usted vio. Usted va a hacer lo mismo con todo ese tomate. Porque eso le da. Ese es el secreto de la receta. La tonalidad que le va a dar ese tomate a ese pollo. Divino mis amores. Le va a gustar. Y créanme que cuando ustedes sientan. El toque. Que le da ese tomate. Con todos esos que le echamos. Se van a acordar de Rachel. Ok. Lo echamos ahí. Ahora. Final. Vamos a echar el restante de la media crema. Ahí. Movemos. Vamos a mover. Todos esos ingredientes que usted le acaba de echar ahí. Mis amores. Le dan un toque a otra dimensión. Como digo yo. Divino. Divino. Créanme. Ya ustedes verán. Usted ve. La tonalidad que cogió el colorcito. El colorcito. Y la tonalidad que cogió la cremita. La salsita. Eso es basado en la paprika. Y ahora van a ver la tonalidad que va a coger. Con el tomate. Muy rico. Y el sabor delicioso. Así que ahora vamos a taparlo. Va a ir tapado. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar ahí tapadito. El restante de tiempo que nos queda. Aquí nos van a quedar unos 10 minutos más. Vamos a dejar esos 10 minutos más a fuego bajito. Un poquito mediano. Pero más bajito que mediano. Para que eso comience a. Lo más importante. Para que comience a intensificar el sabor del tomate. En la crema. Ok. Muy importante. Así que tapadito. Ok mis amores. Ya estamos aquí de vuelta. Ya. Pasaron esos 30 minutos en total. Y ahora que vamos a hacer. Mire nuestra salsita. Ve. Ve que cogió esa tonalidad nueva. Tiene ahora esa tonalidad un poco más anaranjada. Basado en. El tomate. Ok. Y sabe. Mis amores. Divino. Si usted quiere echarle un poquito de sal. Lo puede hacer. Yo no le eché. Sal. Solamente la paprika. Que no. No. Sala. Porque como el pollo ya está alobado. Y tiene su. Tiene su salsita el pollo. Pues entonces yo no quise hacerlo. Echarle nada más. Déjeme. Ay. Que hice por la cámara. Déjeme pasar nuestras piezas de pollo a esta salsita. Mmm. Mmm. Se le antoja, ¿verdad? Sí. Claro. ¡Como no! Esto. Esta salsita, mis amores. Cogieron ese colorcito divino. Ya. Divino. Ahora que van a hacer. Ahora. Vamos a dejarlo en esa salsita. Solamente y únicamente. Para que se intensifique el sabor de esa salsita en nuestro pollo. Unos 10 minutitos nada más. Solamente 10 minutos. Y vamos a servir nuestro pollo. Para que ustedes vean el plato final. Y mis amores. Aquí está el resultado final de nuestro pollo. Mmm. Miren esa cremita. Que cremosita quedó. Quedó cremosita. Y lo más interesante. El colorcito que les estaba mencionando. Durante el proceso. Miren que lindo ese color. Ese color es compuesto. Recuerden. Como les dije. Por la paprika. Pero también por el tomate. El tomate destila ese color. Y también destila. En un saborcito. Un toquecito súper rico. Créanme que les va a encantar. Esa salsita es muy rica. Si ustedes quieren añadirle un poco de sal. A su gusto. Esa es su elección. Yo no le añadí sal. Porque el pollo ya estaba sazonado. Y como les he mencionado antes. Cuando ya el pollo está sazonado. No me gusta echarle adicional sales. Que realmente salen demasiado lo que voy a comer. Así que. Esa es la forma de yo hacerlo. Pero ustedes le pueden añadir su sal. Y lo que ustedes quieran añadirle adicional también. Así que yo espero que les haya gustado esta receta mis amores. Si les gustó. Compartan con sus amistades en su plataforma. Para que nuestra familia cibernética siga creciendo mis amores. Y si les gustó el video también. Por favor me regalan ese dedito arriba. Que significa que les gustó. Eso se llama darle like al video. Y si les gusta. Denme ese like. Que yo se los voy a agradecer muchísimo también. Y como les dije al inicio. Si no se han suscrito. Les invito a que lo hagan. Para que sean parte de esta hermosa familia cibernética. Como yo le llamo a mi familia de YouTube. Los quiero mucho mis amores. Ya ustedes ven como está eso compartido. Con un mofonguito que hice ahí atrás. Miren. Un mofonguito divino. Delicioso. Que ustedes saben y los que no lo saben. Eso es compuesto por plátano. Tengo en el canal la receta de como hacer mofongo estilo puertorriqueño. Para el que le interese verlo. Y muy rico y sabroso que está este plato. Que voy a disfrutar ahora. Así que los quiero mucho ahora. Así mis princesas hermosas y mis amigos. Gracias por estar aquí. Los envío. Les envío muchas bendiciones a toditos. Bye.